¡Basta! Cortara con tanta dulzura... ¡Hola Ari! ¿Cómo estás? ¿Vamos a Kalima? ¡Me encanta! ¡Sí, vamos! No, no lo vas a poder hacer... Las temperaturas van a descender, se avecinan fuertes vientos y hay 95% de probabilidad de lluvia. ¡Vamos a Kalima! ¡Sí, no hay problema! Tengo de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tobias! Ma, vinieron mis amigos. ¿Tenías algo para decirme? Chicos, dejen todos sus celulares y aparatos en la caja. ¡Vamos! ¡Más los niños! ¡Más los niños!